El último juego de Superman. Ya pasaron 17 años desde su lanzamiento y parece que el hombre de acero no volverá en solitario al mundo de los videojuegos. Al menos, no como nos gustaría. Como ya checamos en el video de la cinta de Superman Returns, intentaron que el regreso del héroe a todos los reflectores estuviera por lo alto. Si bien no se estrelló tan mal en taquilla, el resultado no fue el esperado. La idea del director Bryan Singer fue de hacer una continuación a modo de homenaje de las primeras dos películas donde apareció Christopher Reeve. Bueno, era tiempo de incursionar en el mundo de los videojuegos. Superman no tiene precisamente el mejor historial de todos. Muchos intentos se hicieron por llevar al hombre de la capa al mundo virtual, pero los resultados... No hay más que mencionar Superman 64, considerado uno de los peores videojuegos de la historia. Tras esto y un par de intentos en la sexta generación, llegó la oportunidad para Electronic Arts, quienes encargaron a uno de sus estudios la creación de la adaptación de la película. Los seleccionados fueron EA Tuburón, un equipo reconocido en ese entonces por juegos deportivos de EA Sports to the Game. Sí, no es la mejor referencia de todas, pero oye, Superman no tenía una vara alta, así que arreinarlo no está difícil. ¿O sí? No los voy a engañar, después del juego del 64 es imposible hacer algo peor, pero es cierto que lo que tenemos acá... Vamos por pasos. Superman regresa se inspira claramente en la cinta homónima, con algunos villanos extra aquí y allá y muchas referencias a los cómics, que también son bienvenidas. Lex Luthor está presente provocando todo tipo de problemas, pero estarás más ocupado luchando con criaturas como Mongul, Bizarro, Metalo, entre otros. Y sí, la historia no vale para un pepino. Las cinemáticas representan momentos clave de la trama de la cinta, pero estas son simples y omiten muchos detalles importantes. De hecho, la estructura de la campaña es muy caótica, quiero pensar que está inspirada en Spider-Man 2, pues tenemos algo parecido a los puntos de héroe que había por allá. Y todo el juego es básicamente dar vueltas por la ciudad salvando gente o luchando con enemigos en turno que atormentan a los ciudadanos. Fuera de eso, no hay nada. Vas acumulando estos puntos de héroe que desbloquearán nuevas habilidades, aunque el cambio, si te soy honesto, no se nota mucho. Fuera de eso, no hay nada. Ni variedad de escenarios, situaciones creativas hacen que el juego se vuelva muy repetitivo rápidamente. Además, no es lo que llamaría un juego largo. Más que otra cosa, es un simulador de vuelo y nada más. Los ciudadanos, por ejemplo, son unos incompetentes, acercándose al peligro cada 3 segundos y luego pidiéndote que los lleves al hospital. Y adivinen qué, nunca los llevo a urgencia, simple y sencillamente porque el juego te sugiere hacerlo, pero no hay ninguna penalización por dejarlos en el piso. Así que prefiero continuar con mi camino y apurarme con mis tareas diarias. Quizá ayudaría si los controles fueran cómodos, pero mentiría si les dijera que no. No me malentiendan, se nota que se documentaron bastante bien en cuanto al universo de Superman, pero o hubo poco tiempo para desarrollar o de plano les valió queso. Y conociendo este tipo de juegos, me atrevo a decir que es un poco de ambos. Por decir algo, no indagamos en el origen de los villanos, solo damos por hecho que están ahí y debes detenerlos porque pues eres el héroe y nada más. Pero ok, es un videojuego licenciado basado en una película y con las prisas encima para lanzarlo en una fecha cercana. Pedirle de más creo que ya sabemos que no es posible. Así que pasemos a la jugabilidad, a ver que tanto aguanta. Y oh, sorpresa, no tanto como me gustaría admitir. Superman Returns es un mundo abierto y que tiene el mérito de ser uno de los más grandes de la historia de los videojuegos. No es cualquier cosa, eso sí hay que dárselo. El pequeño diminuto problemita por acá es que cabe destacar que el héroe no tiene una barra de vida, sino que se la pusieron a la ciudad. Entre más destrozos acumulas en una pelea, serás penalizado hasta el punto de perder. Ok, ok, admito que sería divertido ver este indicador en una película de Zack Snyder, pero para efectos prácticos de este videojuego es muy molesto. A veces los enemigos se dispersan, hacen destrozos en distintos puntos sin que puedas hacer mucho y en otros casos no sabes si enfocarte en ellos o en apagar el incendio. Es un caos. Entiendo la idea de que querían a un Superman que se sintiera invencible, pero no tener barra de vida hace que los combates no sean desafiantes. Nunca me estoy preocupando por esquivar o defenderme porque al fin y al cabo, si te noquean, solo presionas Y rápidamente y te vuelves a levantar. Si mantengo al sujeto fijo en mí, evito que destruya todo y ya gané. O en caso de que liberes birros, solo debes enfocarte en ellos y ya quedó. Muchos villanos del juego pueden tener enfrentamientos sin problemas al nivel del hombre de acero, así que no era necesario excluir la barra de vida. Además, hay veces que tú mismo necesitas hacer destrozos porque son daños colaterales, estamos manejando a Superman. Y sí, eres penalizado si se te ocurre lanzarle un auto a alguno de tus rivales. Pero bueno, hablemos de los controles porque hay cosillas que comentar por acá. Para iniciar, nuestro medio de transporte principal es el vuelo, mismo que en espacios abiertos es suficientemente funcional. Pero es verdad que el manejo se entorpece cuando estamos entre edificios. Con las crucetas podemos usar las tres habilidades principales del hombre de acero. Lanzar rayos de calor, aliento congelante o soplar muy fuerte. Es posible aplicar estas habilidades en el escenario y con enemigos, así que podrás divertirte mucho con ellas. Lo malo quizá es que no hay muchas situaciones donde aprovecharlas fuera de combate. De vez en cuando hay edificios en llamas y, bueno, tendrás que escoltar algún vehículo aéreo, pero nada del otro mundo. Es que el principal problema de este juego es justo que el escenario es muy grande, con una escala realmente gigantesca. Pero no le sacan todo el juego, no hay situaciones interesantes, cotidianas, como por ejemplo, si había en Spider-Man 2. Autos sin frenos, asaltos a bancos, ayudar ciudadanos con algún problema. No por nada Superman es reconocido por rescatar gatos de los árboles. La base de todo es andar de aquí para allá, golpeando lo que se te cruce enfrente y aguantar unas 5 horas en lo que se termina la campaña. El juego no solo envejeció mal, sino que incluso para esos días estaba corto de contenido y te aburría rápidamente. No te voy a mentir, hay algunas variantes como carreras, incluso es posible tomar el control de bizarro para destruir la ciudad a tu gusto, pero no es suficiente como para complementar una experiencia que de base se siente vacía. Además, no sé ustedes, pero a diferencia de otros juegos, me parece que Metropolis es solo una maqueta. No me termino de preocupar tanto por lo que le pasa a los ciudadanos porque nunca los alcanzamos a conocer. Y no hablemos de la parte que más me duele de todo el juego, el combate. Los ataques son poco precisos, Superman no puede hacer un combo completo sin que un golpe quede en el aire. Tienes algunos combos, pero existen pocas situaciones donde realmente se te invita a utilizarlos. Se esforzaron mucho por hacer sentir que cada uno de los ataques realmente tenían la fuerza de Superman. Pero a cambio descuidan mucho la precisión de estos. Además, pareciera que las físicas viven bajo sus propias leyes porque las cosas no siempre reaccionan como deberían. Un golpe simple puede hacer que Clark rebote como pelota sin olvidar que el fijar enemigos es poco preciso y la cámara nunca ayuda a la hora de controlar villanos. Tampoco a la hora de caminar, correr, volar y... No, nunca, la cámara jamás funciona. Tu mejor oportunidad en los combates es lanzar autos o hacer lo posible para romper la defensa y luego utilizar los rayos de calor para debilitar a los adversarios. Depende de ti, pero tendrás que esperar una carga de estrés en el camino. Superman Regresa es un título al que le tenía cariño en la infancia, más de lo que creía incluso porque los sentimientos que me llegaron al jugarlo fueron hermosos. Pero evidentemente soy mayor, así que las fallas no pueden ser ignoradas. Es por eso que no lo recomendaría realmente y comprendo como tras este ya no quisieron incursionar en más juegos de este héroe. No creo que sea imposible, pero todo parece indicar que no es tan sencillo como parece. La propia naturaleza de Superman es la que quizá impide que podamos tenerlo en un mundo abierto de este tipo sin que puedas generar todo tipo de destrucción y que no choque con la idea de se supone eres un héroe. Es un personaje muy poderoso como para ignorar que un jugador despistado pueda desatar toda su furia en minutos, pero no lo sé, igual ya habría alguna forma. ¿Tú qué opinas? En fin, buen intento y al menos me la pasé bien para hacer este video, pero no creo volver a este juego en un buen rato. ¿Cuál es el próximo videojuego que deberíamos revisar? Deja tus sugerencias en los comentarios. Además de un bello like y suscripción para hacer más videos del estilo y completar la meta de los 200.000. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.